Hola que tal a todos, bienvenidos a un video mas de mi canal Betty Gold El dia de hoy vamos a hablar sobre los perfumes que valen la pena pero que nadie voltea a ver Es decir perfumes que son buenos, que estan ricos, que tienen buena duracion, buen precio En si que tienen todo lo de un perfume claro dependiendo de sus categorias, sus precios y calidad Pero que son buenos perfumes de catálogo pero que pocas veces los menciono Ustedes pueden ver videos de perfumes, temas, recomendaciones y todo Y pocas veces van a ver los que yo les voy a mostrar Que tambien son muy buenos, que tambien son muy ricos Lo que pasa es que a mi parecer notan que tienen ciertas notas algo fuera de lo común O no tanto las notas sino el resultado, el aroma en general es un poquito fuera de lo común De lo que normalmente estamos acostumbradas a oler Y bueno ese es el tema de hoy, ahorita se los voy a presentar Por ahi tengo reseñas de algunos, se los voy a dejar aqui Algunos no he encontrado reseñas porque hasta por lo mismo Ni siquiera tienen notas especificas que se pueden relacionar y poder hacer una reseña mas amplia Se los voy a hacer de todos modos despues, nada mas con tiempo Pero de mientras yo les voy a mostrar en general una pequeña platicada de ellos Sale Y no sin antes les quiero invitar a que sonan, recuerden a mi grupo de facebook En el que hablamos de puros perfumes de catálogo Es en, en, aqui abajo perdon, les voy a dejar varias dinamicas Muchas cosas muy padres y es un grupo muy bonito Bastante apoyo por las chicas Todas las que van llegando van dando bastante material y bastante muy buen contenido Y bien, pues vamos a comenzar Bien, el primero que les voy a mostrar es este que todavia no les he hecho reseña Pero que hace poco apenas lo adquirí, también hace apenas como dos campañas Y es el Incite Intense de Cooler, si Es un perfume que yo lo adquirí principalmente porque me llevo el de caballero Noté que tenía también, venía pues el de dama Y me gustó el de caballero, lo dejé para mi marido Y pensé, ha de venir algo similar al que es de caballero Y si, si viene, aunque un poquito diferente Pero tiene la esencia de lo que viene siendo la línea Sus notas son, viene como frutas, notas frutales y caramelo No puedo encontrar que frutas, nada mas dice que caramelo Pero puedo decir que yo no encuentro algo así como Híjole, no le, ni siquiera se que podria venir Realmente tiene una combinación muy, muy rara Pero lo que si noto es también que tiene pimienta Pimienta o algún tipo de especia Porque se siente, se siente esa sensación de cuando es algo condimentado Pero es la pimienta Condimentado, bueno especiado, mas bien condimentado es para la comida El perfume de caballero si dice que tiene especias, que es especiado Este no lo dice pero se llega a notar Si se llega a notar, por ahí una notita al final Una nota de fondo, cierta especia De fruta no se que podria realmente decir Pero el caramelo, el caramelo abarca mucho lo que viene siendo esta, esta fragancia Pero es un dulce rico, digamos que oscuro Un dulce oscuro rico A mi me gusto, me gusto porque es como cremoso Es mas bien como cremoso Es dulcecito, cremosito A mi me gusto bastante la verdad A mi, a mi me ha gustado bastante Tiene bastante muy buena duracion También yo creo que facilidad de 5 a 6 horas Su precio viene siendo entre los 70 a 150 pesos A lo mucho, pero constantemente le estan metiendo en oferta En catálogo Esta la que ya hace dos, dos campañas atrás A mi me ha encantado realmente Le he usado poco porque como que luego, luego baja No quiero que se me acabe Y a mi me gusta, a mi me gusta Y pocas veces he visto que mencionan este tipo de perfume Normalmente mencionan los mas vendidos Los mas conocidos o comerciales Pero este, pocas veces le he visto que lo mencionen Y que lo recomiendan Y yo aquí si te lo recomiendo Otro de los perfumes que te voy a mostrar Es de la marca de Avis Rocher Y viene siendo en la Touré Este en especifico viene en algunas otras presentaciones Pero yo te estoy mostrando este verde Tiene notas cítricas Perdón Y yo lo noto así como un cítrico Pero un cítrico Un cítrico con notas verdes Pero algo seco No se si me explico Tu notas Si es fresco Si es fresco Pero no es tan fresco Como digamos Un light blue Por ejemplo Que es bastante fresquecito O como momentos de Me parece de Y el verde también O de esica O como el Narigo Es un cítrico Es una frescura un poco más Como más seca No se si me llego a explicar Por ejemplo Tiene limón Pero yo le noto como Si fuera limón Pero su cáscara Ya ven que es como Que un poco más amarga Que el aroma en si del limón Esa es mi percepción Si Ahora también Tiene manzana verde Jazmín Y flor de durazno Si También como Ámbar Amiscle Y notas de cedro Entonces puede notar Que es algo Con una combinación Muy Muy Vaya Muy buena Muy buena Combinación Entre amaderado Entre Lo que es el ámbar Y lo que viene siendo El limón Lo hace Lo hace muy rico Es muy rico Vean Este es de los que más Tengo ya usando Si ustedes se han aplicado Todos mis perfumes Están un poquito más arriba Casi Casi nuevos Y este es de los que más he usado Ustedes noten Si Entonces A mi me gusta bastante Y pocas veces Igual he visto Que lo mencionen O que lo recomienden Su precio aproximadamente Son como de 350 pesos Según yo recuerdo Lo compré Ya hace Yo creo como Un año y medio Dos años Aproximadamente Y No Creo que más Como tres años Y En eso Andaba más o menos Su precio Según recuerdo Si Entonces También no es Algo tan Tan elevado Es dentro del Rango Digamos Normal De catálogo De los mejorcitos Y También quiero decir Que su duración Es buena Hace tiempo Que no me lo pongo Pero también recuerdo Que es bastante buena Su duración Su picación En la ropa También es tremenda Y A mi me gusta Bastante Y Este es uno de los que También Pocas veces Voltean a ver El siguiente Que les voy a mostrar Que realmente Lo he visto Muy pocas veces Que lo recomienden Que viene siendo Helio Pony De euforia Como quieran decirlo De lo que viene siendo Evero Es un perfume Muy elegante Sumamente elegante Tiene notas Florales Y frutales Donde su nota Principal Es la rosa De Micaela Si Es un perfume Que si huele a rosa Pero un rosa Muy Muy suavecito Un rosa Que apenas Llegas a identificar En combinación Con sus notas Frutales Fruta No No encuentro Bien la fruta No 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 identifico Cual sea Ahorita como que Traigo muy Muy raro Mi sentido Del empato Pero si tengo Reseña de esta Si la tengo Por aquí Se la voy a dejar Abajo Para que la vean Mier Pero es sumamente Rico Yo hace tiempo Cuando lo adquirí Fue de los primeros Perfumes Que empecé a ver Y que empecé a comprar Es decir Al principio Empecé a comprar Porque me los ofrecían Si Estos fueron De los primeros Que yo empecé a ver Y que me llamaban La atención Y los compré De hecho Creo que fue El primero Este Junto con el Sensual De También De Evero O de Así que No me acuerdo Cuáles Bien Pues es rico Yo me acuerdo Que lo Lo vi en la Papelería Ya vi que las papelerías Normalmente Venden perfumes De catálogo Ahí los tienen En sus vitrinas Y lo vi Me encantó Primeramente Su presentación Una hermosa Botella Elegante Bastante Sofisticada Me gustó Entonces Entonces pedí Que me lo Me lo mostraran Me lo mostraron Me lo pusieron Aquí Y es una sensación Muy rica Creo que también Por ahí Nota algo Amaderado Y un levemente Especiado Y fue lo que En un inicio No me gustó Porque estaba Acostumbrada A otro tipo De notas Pero con el Pasar del tiempo Empecé a notar Un cambio Muy rico Se vuelve un tanto Floral Más suavecito Pero combinado Con algo 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 Especiado Y me encantó Me duró Hasta el día siguiente Recuerdo que Esta vez Me lo mostraron Como eran Como las 6-7 De la noche Y me duró Hasta el día siguiente Y lo olía Y me gustó Regrese Lo encargué Y entonces Lo compré Y bien Me lo regaló Mi esposo Ahora que me acuerdo Y bien Pues este es Este también Nunca lo he visto Yo ni en reseñas Ni que nadie Lo recomiende Y este a mí Me ha encantado Su precio Me parece Fue como De 500 pesos Aproximadamente Y viene siendo Una presentación De De 50 mililitros Y está pequeño Es de 50 mililitros A mí me encanta Lo que les voy a mostrar Y que Me parece Que Tampoco ha sido Muy nombrado Que lo Que lo Ofrezcan O que lo Recomienden Bastante O que igual Casi no he visto Reseñas de él Es de Oriflán Y viene siendo El de Gómez Colección De la colección Gómez Colección Y el Jasmine Sensual Este si tengo Reseña Y si lo he mencionado Por ahí En algunos otros Videos A mí me gusta Bastante Creo que es el que Más me gusta De De Oriflán Es un perfume Totalmente A plural Pueden ver su nombre Sensual Jasmine Pero tiene también La combinación De lirio De los Valles Y Amis Les hizo Presentaciones De También déjenme Ver 50 mililitros También Pero bien Viene en una Presentación Vaya Significante Se ve alta Se ve bonita Muy bonita Me gusta mucho Las presentaciones De ahorita Es un perfume Que si Definitivamente Su olor principal Es el Jasmine Pero que también Lo notas Como que Si fuera La pura rosa Digo La pura flor Perdón A pesar de tener Una pequeña Combinación De otras notas Es como si fuera La flor jazmina Así oliendola Con un poquito Diferente Tal vez Pero notas Como si fuera Un jazmín puro Si Una nota floral De jazmín pura A mi me encanta Mucho esta Y Quiero decir Que este Lo malo Lo malo Es que Dura un poquito Si viene Dando entre 3 y 4 horas Pero bueno Viene siendo Agua de tocador No recuerdo Pero Viene siendo Los más económicos De hoy Pero por ejemplo Este de los 3 Que yo tengo De la colección No se si son 4 o 3 Según yo Nomás son 3 Este es el que Más dura El que más Está concentrado Y el más rico Así Yo siento que es El más rico Y este es uno De los que recomiendo Su precio Está entre 150 Y 200 pesos De los más económicos De orina Aquí está El siguiente Va a tocar Para lo que viene Siendo Yapa Este es el J20 Tampoco tengo Reseña de este No he podido Hacerla Realmente Se me ha pasado Me llegan nuevos Y se me pasa Hacer la reseña Pero este Es un aroma Tan rico Delicioso Pocas veces También he visto Ah He visto Que lo mencionen Es un perfume Que es floral Y amaderado Si Yo le noto Que tiene Una nota De fondo Como de sándalo No identifico Sus flores Pero Definitivamente Siento que es algo De flor blanca Y puede ser Que tenga Por ahí Violeta Es lo que yo siento Que tiene Me parece Lo que percibo Si Es de duración Bastante buena Para el perfume Que es Es un perfume Bastante discreto Pero lo siento Muy femenino Es una fragancia Me parece Un tanto exótica Porque es algo Fuera de lo común De lo que tú Vas a estar Oliendo De otros perfumes Algo que Pocas veces Puedes llegar A encontrar Eh A pesar de ser Floral No huele A los perfumes Comunes Florales A pesar de ser Amaderada No huele Como los perfumes Comunes Amaderada Es una Fragancia Bastante Enigmática A mi me parece Enigmática O sea Es envolviente Y es Fresca De hecho Es más bien Fresco Pero es como Que tiene algo De enigma A mi me encanta También Nunca he visto Una reseña De este perfume Y además Si tú buscas En internet No vas a encontrar Nada más Que lo mismo Que aparece En el catálogo Que desnota Con notas Amaderadas Y florales Nada más A mi me encanta A mi Es un perfume Que me encanta Y es lo que Yo les he dicho También La mayoría De los perfumes Que más me gustan Los uso menos Que los que no Lo podrán recomendar Su precio No recuerdo bien Pero me parece Que está igual Como entre Trescientos Cincuenta Quinientos Por ahí Ya ven que en Yafra De repente Es muy variado Por sus ofertas Que sacan Pero este es uno De los que Yo podría recomendar Así A ojos cerrados Que los compren Y seguimos Con Yafra Yafra Tiene una infinidad Yo creo que Es de los que más Tiene Variedad En sus perfumes Y viene siendo Este El Inégale No se si se pronuncia Así Pero tiene acento En la E Inégale Así lo voy a pronunciar Y bien Este es de presentación De Déjenme ver No También es de cincuenta Se ve bastante grande La botellita Pero es de cincuenta Militos Llega hasta aquí Esta es la tapa Así Es un aroma Digamos que Como que Viene siendo Yo lo noto Como si fuera Hermanita Del barrio Si Es como un hermanito De barrio Para mí Yo así lo digo Pero son otras De familia Son Es totalmente Oriental Si Es totalmente Oriental Es amaderado Tiene notas De durazno Almizcle Y vainilla Entonces ya te vas a imaginar La combinación Que tiene la vainilla Amaderado Y almizcle Riquísima El durazno Se llega a percibir Y se sienten Tanto dulces Levemente dulces Por ahí también Muchas comentan Que lo sienten Tanto atacado Y si Al igual que el Barsha Termina como que Con un Con una brisita Atalcada No se porque A espina Se siente como que Atalcadito Suavecito Y A muchas puede que No les guste Porque igual que Lo que viene siendo El J20 Son aromas Como que muy diferentes Muy diferentes A lo que tu vas a estar Eh Encontrando normalmente Tanto en las En las reseñas De youtube Como en En cualquier sitio Si A mi me encanta Este perfume Es Es como que Único Es como que Totalmente Fuera de común Y como que Totalmente Original A mi me encantan Cosas Que sean Fuera de lo común Es decir No No tener No tener O tener Siempre lo mismo Que otras A mi me gusta Como que Cambiarle bastante A lo común Y este por eso Lo tengo A mi me encanta También Es oriental Es riquísimo Es un suavecito También me parece Bastante discreto Se han de imaginar El tipo de Estela Que ha de tener Una estela Suavecita Rica Muy atrayente Por lo que Viene siendo La maderado Y la Y la nota oriental A mi me encanta Me encanta Es cuestión De que primero También La conozcas La huele Y a ver Si te gusta Pero a mi me encanta Y tiene una duración Bastante similar A la del Barsha Que es duradero Pero un poquito Menos Un poquito menos Y un tanto Menos intenso Pero es como que De la línea Del mismo tipo A mi me encanta Y este es Uno de los que Recomiendo Y que nadie Volpea a ver En el video pasado Que les hice Sobre La colaboración Que hicimos De los perfumes Mayor elogiados Comenté Que este Del Paris Cet Moix Este Paris Cet Moix Es sumamente Rico Este si Es un gourmet Tal vez Puedan decir Bueno es un gourmet O otro gourmet Si Pero es un gourmet Un tanto Suave Un tanto Fuera Vaya Que puede No ser Tan gourmet Si Tiene fresa Y esta inspirada De macarrones Rosas De rosa Perdón Y tiene notas Amaderadas Lo amaderado Le da Una terminación Riquísima Y muy suave Es muy suavecito Con cierta Asidez De lo que viene Siendo la fresa Me encanta Y por ahí En ese video Una chica Me puso Que nunca había visto O que pocas veces Ha visto Que mencionan Este perfume Siendo un perfume Buenísimo Rico Duradero Y de bastante Buena calidad Yo os lo dije En ese video Este es uno De los que No tienen mucho Que pedirle A los de diseñador Porque realmente Rico es Y se siente Se siente Totalmente Diferente A la mayoría De los de catálogo Entonces Este es uno También de los Que quiero mencionar Aprovechando Que me dejaron Por ahí Este comentario De que Es de los que Pocas veces Voltean a ver Y que nadie Habla de él ¿Sí? Entonces Así culmina Este Este video Un video Que espero Les haya gustado Y No se pierdan Los siguientes Que así voy a estar Trayendo temas Novedosos Y Mostrándoles Perfumes Según Ciertas situaciones ¿Sí? Bien Les agradezco Muchas gracias Por verme Y no olviden Dejar aquí Sus comentarios Que opinan Ya los han probado Algunos Entiendo Que a muchas Tal vez No le vayan A gustar Muchos de estos Por lo mismo Porque no son Tan comunes Como los demás Y hay narices Bastantes Delicadas O que tienen Un gusto Específico Lo entiendo Perfectamente Pero quise mostrar Perfumes Que a mí Que a mí Me parecen Buenas Y que a mí Me han gustado ¿Sí? Obviamente Son percepciones Personales Eso no hay que olvidar ¿Sí? Bien Ahora sí Me despido Muchas gracias Por verme Nos estamos viendo Después No hay que olvidar No hay que olvidar